Bienvenidos a Hechos Internacionales y recibe un cordial saludo de parte de quienes trabajamos diariamente para traerte las mejores noticias de Venezuela y el mundo. España, Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima, hasta los exavistas, todos repudiaron el ataque contra una manifestación liderada por Juan Guaidó en Barquisimeto. De paso, ratificaron a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela y aludieron a la celebración de elecciones como la única solución a la crisis política. También le recordaron al régimen que el discurso de odio no lleva a ninguna parte, pero ahora la pregunta es, ¿se atreverán los aliados de Europa a dictar más sanciones? Bueno, ya lo veremos a continuación, así que no te despegues ni un segundo porque el portal con zapata nos dio una importante información y no te olvides, antes de continuar, compartir este video para que se haga viral. Todos han rechazado los actos ocurridos en contra de Juan Guaidó, sus seguidores y su equipo de trabajo, y ahora estos puntos serán tratados en la Cumbre Mundial sobre Venezuela, que se celebrará en Bruselas. En ella, participarán representantes de la Unión Europea, Estados Unidos, el Grupo de Lima y también aliados de Nicolás Maduro como China. Por cierto, una de sus exaliadas fue la primera en repudiar los actos y dar a conocer su opinión sobre los hechos. Nos referimos a la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien se encuentra exiliada en Colombia, y desde allá pidió que sean castigados los autores materiales e intelectuales del ataque contra el presidente interino, Embarquisimeto. Este hecho no quedará impune, advirtió. Este domingo, la exfiscal general también adelantó que presentará pruebas ante la justicia internacional del ataque del grupo paramilitar del régimen de Nicolás Maduro. En Venezuela no hay justicia. Por ello, he decidido recabar todos los elementos necesarios para lograr que la justicia internacional castigue a los autores materiales e intelectuales del ataque contra el presidente Juan Guaidó y el pueblo barquisimetano. Este hecho no quedará impune, así lo aseguró la ex titular del Ministerio Público venezolano a través de su cuenta en Twitter. Todo aquel ciudadano que quiera ayudar con información sobre el hecho y los involucrados en el ataque pueden enviar al correo fiscaliavenezolana.gmail.com Todo el contenido recibido será manejado bajo estricta confidencialidad, agregó. Y recordemos que el presidente interino de Venezuela denunció este fin de semana el ataque del que fue víctima por parte de colectivos chavistas que fueron a la manifestación de Juan Guaidó. El titular del Parlamento venezolano también apuntó contra el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, chavista Diosdado Cabello, a quien también calificó de cobarde y dijo que el pueblo lo detesta. Por eso agreden de esta manera a nuestra gente. Unas fotos muestran el momento exacto en que los colectivos chavistas, el grupo de choque del régimen de Nicolás Maduro, apuntó a Guaidó. Son dos imágenes contundentes y en una de ellas se ve como el propio presidente interino de Venezuela advierte el peligro. La dictadura intentó asesinarme hoy, me apuntaron. Nuestro único límite es el límite físico, advirtió el líder opositor. En el ataque de este sábado en Barquisimeto en el estado venezolano de Lara, al menos cinco personas resultaron heridas. Una de ellas es Jorvis Lucena, de 16 años, que recibió un disparo en una de sus piernas. Esta agresión de la dictadura contra Juan Guaidó fue condenada por los Estados Unidos y por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Washington rechazó los actos de desesperación y violencia contra la manifestación liderada por Juan Guaidó, según un mensaje de la cuenta de Twitter de la cerrada embajada de Washington en Caracas. Además, la cuenta diplomática sostuvo que el hecho fue otro recordatorio de cómo el mundo debe defender a Venezuela y destacó que la democracia no puede ser intimidada. Por su parte, Almagro escribió en su perfil Unos 2.000 simpatizantes de Juan Guaidó se movilizaban por Barquisimeto cuando comenzaron a sonar las ráfagas. La movilización se dispersó, aunque finalmente pudo reagruparse. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Joseph Borrell, también repudió lo sucedido y consideró inaceptable el ataque contra la movilización encabezada por Juan Guaidó. Actos de esta naturaleza contra la oposición y la democráticamente elegida Asamblea Nacional y sus miembros son inaceptables y dificultan más los esfuerzos por una solución política a la crisis, así lo indicó una portavoz de Borrell en un comunicado. Y por si esto fuera poco, a esta lista de críticos de las acciones del régimen de Nicolás Maduro se le sumaron 12 miembros del Grupo de Lima, quienes también condenaron el atentado de los colectivos chavistas contra Juan Guaidó. En las últimas horas fueron decenas de países y organismos internacionales los que condenaron el atentado que sufrió el sábado Juan Guaidó por parte de los colectivos chavistas. Este domingo, 12 miembros del Grupo de Lima condenaron los actos de violencia que dejaron 5 heridos en Barquisimeto y el vehículo que trasladaba al presidente encargado de Venezuela con 9 impactos de balas. Los gobiernos de Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, miembros del Grupo de Lima condenan los actos de violencia cometidos por grupos paramilitares de la dictadura de Nicolás Maduro contra el presidente encargado Juan Guaidó. El pueblo que lo acompañaba y los miembros de la prensa que cubrían la actividad en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, señala el texto firmado por esos países y divulgado este domingo por la Cancillería de Colombia. Esta nueva agresión dejó más de una docena de heridos, incluyendo un menor de edad que recibió un impacto. Esto se ha convertido en un patrón sistémico de violación de derechos humanos por parte del régimen, por eso reiteramos que para la región es intolerable esta situación. ¿Va en contra de los valores democráticos y no contribuye con una solución a la grave crisis por la que transita el país? Agrega, estos miembros del Grupo de Lima reiteraron que el mecanismo para resolver la crisis que atraviesa Venezuela es una elección presidencial libre y justa. Este comunicado se suma a la condena de la Unión Europea que a través de su alto representante para la política exterior, Josep Borrell, consideró inaceptable el ataque de los colectivos contra la movilización opositora en Barquisimeto. Actos de esta naturaleza contra la oposición y la democráticamente elegida Asamblea Nacional y sus miembros son inaceptables y dificultan más los esfuerzos por una solución política a la crisis. Así lo indicó una portavoz del diplomático español en un comunicado. Y en esa línea, el gobierno de Pedro Sánchez, señalado por su postura menos condenatoria hacia el régimen de Nicolás Maduro, también criticó lo sucedido y reiteró su reconocimiento a Juan Guaidó. En este sentido, expresó que el gobierno de España rechaza el hostigamiento al presidente encargado, Juan Guaidó, a su entorno y a los representantes de la oposición democrática venezolana en general. Reza la nota oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Así es que la Unión Europea y el gobierno de España condenaron como inaceptable el ataque de los colectivos chavistas contra Juan Guaidó. El bloque regional instó a respetar los principios democráticos y el derecho a la protesta luego de que en una marcha convocada por la oposición sea atacada por sujetos agresivos que responden al régimen de Nicolás Maduro. Actos de esta naturaleza contra la oposición y la democráticamente elegida Asamblea Nacional y sus miembros son inaceptables y dificultan más los esfuerzos por una solución política a la crisis, así lo indicó una portavoz de Borrell en un comunicado. Además de llamar a cuidar la libre expresión, el diplomático también condenó la conducta de las autoridades que liberaron la zona. Hay que respetar el derecho de todas las fuerzas políticas y de la sociedad civil a manifestarse pacíficamente y las fuerzas de seguridad tienen la obligación de prevenir la violencia contra los manifestantes, añadió. El respeto a los principios democráticos y a la defensa del Estado de Derecho son condiciones esenciales para encontrar una solución pacífica y sostenible a la crisis en Venezuela en beneficio de su pueblo y la Unión Europea continúa preparada para apoyar un proceso genuino hacia una solución pacífica y democrática de la crisis basada en elecciones creíbles y transparentes, así concluyó la nota. La única salida sostenible para la profunda crisis multidimensional que atraviesa Venezuela es una solución negociada de forma inclusiva por los principales actores políticos. El gobierno de España reitera su disposición a contribuir a dicho fin, concluye el comunicado. Y en el marco de una gira internacional, Guaidó visitó en enero a España, donde no fue recibido por Pedro Sánchez, lo que llevó a la oposición a denunciar un giro en la posición del gobierno en el que ingresó recientemente la izquierda de Podemos en el pasado simpatizante del chavismo. El gobierno español niega dicho cambio, pero asegura que busca alejarse de polémicas estériles con Nicolás Maduro, que siguen manteniendo el poder en Venezuela, donde España tiene intereses y donde residen 150.000 de sus ciudadanos. Y así con estas interesantes noticias nos despedimos por el día de hoy. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.